¡Suscríbete! ¿Qué? Pero... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El que faltaba! ¡Ya está! ¡El que faltaba! ¡O sea! ¡What the fuck! ¡Atrás! ¡Atrás, hijo de la vez! ¡No tengo una cruz! ¡Pero mira lo que huela y todo! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¿Qué? ¿Qué me estás haciendo? ¡Está seado! ¡Está seado! O sea, ya empieza una serie y ya está el maldito Cornachetao, tío. O sea, ¿por qué? Cornach, tío. ¿Qué te ha hecho yo? Bueno, chicos, bienvenidos al primer episodio de la serie de Surfing Mode 2 he entrado hoy mismo en la serie, así que, bueno, me han dado el pat de modos, he ido a entrar aquí y vamos a grabar el primer episodio con nuestro compañero el señor Cornachetao. ¿Cuándo se me va la maldita Nausea? Ahí está, vale, perfecto. Yo lo sé. Que voy aquí todo lento y de todo. A ver, compañero, quíeme usted por aquí. Cuidado, no. Huye, huye de esa gente que te van a pegar. Bueno, pues, ¡corro! ¡Corro! Pero, tío, pero... A ver, a ver, tranquilos, que os doy una cabeza de Masi y una cruz y todo. ¡Que te van a matar! ¡Aaah! Pero, tío, ¿por qué me quieren matar si acabo de llegar a este mundo y ya quieren darme amor, tío? Bueno, chicos, agradecería un montón que dejarais un like, ¿vale? Por ser el primer episodio. Sí, pues, si le dais mucho amor pues subiré más episodios frecuentemente. En esta serie, pues, hay muchos interrogantes aparte de Corner, pero bueno, he ido a grabar el primer episodio y solo estaba el señor Corner por aquí, así que he dicho, pues, mira, para adentro que nos vamos, ¿sabes? Pero, tío, que me vienen a pegar, Corner, ¿a dónde nos vamos? Mira, me voy para allá, tío. Pero, ¿vale? ¿A dónde tengo que huir? Si eres tú quien sabe dónde tengo que ir, tío. O sea, yo, prácticamente, no sé a dónde tengo aquí, compañero, ¿vale? Ven conmigo, ven conmigo. Yo sigo pa' aquí delante, ¿sabes? Yo sigo pa' aquí delante y ya, si eso tú me ayudas, ¿vale, compañero? O sea... Ok, no te metas en lo morado que te hace... Ya, ya, eso sé que es la corrupción porque es que, de hecho, chicos, entré al servidor y empecé a hacerme daño y yo en plan, tío, ¿qué pasa aquí? Oh, vale, ya me he encontrado una zona tranquila, entre comillas. No, tranquilo, eso. A ver, compañero, esto de aquí... ¿What? ¿Cómo mola, tío? O sea, los estos se van pa'l suelo en plan... Ah, sí, sí, sí. Y se cae en plan arrastrándose por el bloque. Mola un montón. A ver, todo esto es comida, ¿no? O sea, yo es que, como podéis ver, soy un poquito pobre. Te recomiendo los tomates. Me recomiendo... Ah, vale. Esta planta de aquí. Un tomato, vale, vale. ¿Esto luego lo puedo replantar con una... ¿Tengo que hacerle... No. Así, o sea, es tal cual. Lo pillo y ya así se quedó pa' siempre, ¿no? Sí, sí, te lo come. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, vamos a hacer un poco aquí el silvestre, ¿sabes? En plan... Cogiendo las plantas por el suelo porque, chicos, yo tengo una caca. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que correr si no hay nadie? Compañero, ¿por qué tengo que correr? ¿Aquí te quieres poner? Aquí te quieres poner. Ah, no, 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 no. Yo digo pa' coger comida y tal, que es que... Me hacen falta cositas. A ver, compañero, tu casa está muy lejos, ¿no? Sobre este está en plan pa' ya pa' tomar por culo, ¿no? O sea... No, no está muy lejos. No está muy, muy lejos. Vale, pues si quieres puedes guiarme a una zona normal y tranquila, ¿vale? En la cual pueda disfrutar de una vida pacífica y amorosa rodeada de mis amigos llamados, pues... Compañeros de la vida. Por cierto, he quitado el sonido de la lluvia porque es que molesta un montón, ¿vale? Y me he dado cuenta de que no se escuchan los malditos pasos del Minecraft pero luego ya, cuando deje de llover, pondré el sonido del Minecraft otra vez porque es que, tío, o sea... De verdad, la lluvia, tío, es totalmente inútil en el Minecraft. Solo sirve para darla, igual que la nieve. O sea, no sé... No sé pa' qué la ponen siquiera. Vale, a ver, compañero. Este pack de mod, o sea, pa' ti es complicado, es fácil, está chetado... Es facilito. Es R en uno, ¿no? O sea, hay cosas en plan... What the fuck. Por lo que he podido ver en episodios de la gente. Bueno, ya no solo la escoba, que tienes una escoba ahí en plan Harry Potter, ¿sabes? Eso mola un huevo. Oye, si tienes dos, me puedes dejar una. Tenía dos, pero es que hubo un bug y perdí todas mis cosas y entonces pues ya solamente tengo esto. Ahora, ahora, la nueva excusa para no prestar las cosas es que se te perdieron o qué? O sea, ya... Que te mato, ¿eh? Corner, ¿quieres casarte conmigo? No, no tengo anillo. Corner, te casarás conmigo en un futuro... Vale, cuidado. Cuidado, Masi, cuidado. Cuidado, ven por aquí, ven por aquí. ¿Otro gitano de esto? Sí, bordea esto. Corre, primo. ¿Por qué estoy como en plan como si me fuera a ahogar? ¿Por qué tengo slowness? ¿Qué es esto? Ah, porque te habrá caído un rayo. Tú corre, por ejemplo. Tú corre como el viento perdido, pero... Voy lento, mamá. Me persiguen señores con porras gigantes y suculentas por la noche. Vale, continúa, continúa. Me muero, ¿eh? Me estoy muriendo, ¿eh? Que sí, que sí, que me muero. ¡Que me muero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Toma! ¡Que me muero! ¡Tome! ¡Pero por qué me he muerto! ¿Por qué me he muerto? Porque... No sé exactamente por qué. No sé, estaba ahí... Yo no sé. O sea, estaba ahí tan tranquilo. De repente me han empezado a bajar los muslitos. Me he empezado como a ahogar. Y me he muerto. Ya está. Yo no sé qué ha pasado, tío. Porque algún bicho... A ver, este bicho de aquí. Es que no lo sé. A mí no me ha pegado nada. O sea, ¿qué pasa? ¿Me tengo que vacunar ahora o algo así? Contra... No, vale. Mira, te voy a hacer un favor muy grande. ¿Se puede hacer TP? Dime que sí. No. No, no. O sea, que ahora tengo que ir para atrás otra vez. No, básicamente. No, te voy a hacer una cosa. Te voy a dejar mi libro del Warbook. ¿Mi libro? ¿Vale? ¿Nuna de pelotón? Vale, pero estoy ahí... Te lo desco un momento. Estoy yendo por donde estaba yendo antes. ¿Vale, compañero? Por ahí estoy. Vale. Madre mía, tú. Es que vaya mala suerte. Vale, ya te veo. Vale, toma, toma. Hola, amigo. Ah, tú vas a ir volando y yo voy a ir con tu libro, ¿no? Sí, dale a casa. Vale, a casa. El primero. Oh, yeah. Oh, yeah. Madre mía, el corner aquí... Es que ya está. O sea, uno empieza aquí, todo pobre, todo mendigo, todo mendigo y el corner lleva volando en su escoba con su casa, sus hornos y sus rollos, ¿eh? Oye, aún así, corner no tiene muchas cosas, ¿eh? O sea, me estás decisionando, ¿eh, corner? Yo pensaba que tú tenías más. O sea, aquí te veo aquí haciendo las maquinitas y tal. A ver, ve, ve, pero mira, en tres días he hecho muy poco, corner. Tú te has molado. Ah, muy poco, dice. Tú te has molado, compañero. Y ahora cómo salgo de tu casa, tío. O sea, aquí no hay ningún botón, mira. No puede salir. No, no puede salir, no puede salir. ¡Oh! Un escáner retinal de esto. ¿Lul? ¿Esto qué pasa? ¿Es que aquí dice quién ha entrado a tu casa y quién no? ¿O qué? En plan... Sí, solamente puedo entrar yo. No, pues a mí me vas a entrar, hello, Masi, y me abre la puerta. Claro, pero que has entrado... ¿Ha abierto la puerta? Sí. Hello, Masi, y entro, sí, sí. Mira, el escáner me quiere, tío. Soy bienvenido en tu casa, corner. What the fuck? Eso te voy a cambiar. No, tío. Encima que me deja entrar, sabes, aquí tal cual. Y puedo estar aquí, pues, viendo tu cofre y tal, mirando aquí las plantitas que tienes y las cabezas de corner. Vale, dame el libro. Pero, tío, que me has matado, un golpe, y ahora estoy aquí otra vez. Me he caído con... Vale, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que me revistas de un golpe porque soy un pobre de la vida, ¿no? Eso es lo que pasa. Me estás abusando. No, 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 no. Mira, te explico lo que pasa. Lo que pasa es que cuando yo te pego a ti, te pega con el puño vacío, ¿vale? Pero hay un mod que lo que te hace es que, por ejemplo, si le pego a la piedra, me pone el pico automáticamente. Si le pego a algo... Ah, vale, te pone la espada, ¿no? O sea, no nos podemos pegar. Me ha puesto la espada automáticamente. Vale, pues, ahora estamos bien otra vez, compañeros. Vaya primer episodio, que no hago otra cosa sino que morirme y volver a respawnear. O sea... Vale, pues, espérate, que me doy el libro otra vez, pero no toques nada. Pero yo no he tocado nada, tío. ¿Qué me has pegado? Porque estabas abriendo los cofres. Ay, ya. Yo no robo nada, mira. O sea, yo soy el tío... No, tío. ¡No! ¡No, mamá! ¡Mamá! Que por si te han tocado la puerta a mi casa antes, mi madre. No sé, pero vienen muchos tíos con porras y... Me cago en... Me cago en... Pero que solo hay tíos de estos por todos lados, Cona. Ayúdame, por favor. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Que son los nuevos canis del mundo o qué? Que están por todos lados. Pero tío, que me persiguen 5 o 6, por lo menos, Cona. Que me quieren hacer un ataque. No pasa nada, no pasa nada. Más y más y más. Escúchame, eso no pasa nada. Esos son... Son amigos. Es que... Bueno, son amigos míos. Tuyos no. Pero lo serán. Son amigos míos. Ah, ¿que los puedes comprar o algo así o qué? No, no. Hay dos facciones en el mundo. Los rojos y los verdes, ¿vale? Estos son los rojos. Entonces, si matas a los rojos... Te haces de la facción verde. Claro, yo he matado a los verdes y me he hecho amigos de los rojos. ¿Dónde estás? Ah, vale. Faction Raitling. Estoy cruzando el río que hay. Además, llegará el spawn. Donde me diste el libro antes. Ahí estoy. Básicamente, ahí estoy, compañero. Donde estábamos antes. En el río de antes. Donde me soltaste el libro. En el mismo sitio. De hecho, aquí me soltaste el libro. Sí, pero es que yo no me acuerdo dónde te solté el libro. Coordenadas, coordenadas. X, menos 400, Y, 69, Z, 477. Ahí estoy. Menos 410, 477. Estoy quitando comida del suelo porque otra vez me estoy muriendo de hambre, compañero. Vale, entonces, según tú, cuando vea un verde le tengo que reventar el culo para ser mi amigo de los rojos, ¿no? Que los rojos son los... Sí, vale, ya estás aquí. Vale, ya te veo, ya te veo. ¡Hombre! Toma comida. Hombre, compañero, ¿qué tal? Un panecillo de estos... ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No! ¡No! ¡Que me mata! ¡Corre, corre, corre! Pero es que no he pillado, no he pillado el... Coge el pan ese porque es que viene a pegarme el rojo, tío. Sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Pero, tío, que todos me quieren matar. Yo creo que el primer episodio debería llamarse así porque entre que Cornel me mata y... Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Maxi? Aquí, 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 detrás, 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 detrás. Aquí, compañero. Corre, antes de que venga el rojo a petarme. Toma un pan y coge el libro y dale a casa. Vale, a ver, sí, sí, voy para allá. A ver. Espérate ahí, quieto. Casa. Vale, ahí estoy. Vale, ahora sí. Esto de aquí no es un pan normal, o sea, es como un súper bocadillo de súper sándwich gigante, ¿vale? Que son tres panes en uno o algo así, me dejó Cornel, y que cura un montón de comida y de vida, chaval. O sea, se hace con tres panes puestos en línea en la mesa de crafteo, y te cura toda la comida, y te da regeneración tres durante un minuto y medio. Dios mío, es como una manzana de oro, pero en pan. O sea, es una dopada interesante. Bueno, compañero... No, no es como una manzana de oro, porque la manzana de oro te la puedes comer aunque tengas el hambre lleno. Esto no. Esto es comida normal y corriente del Minecraft, ¿no, compañero? Sí. Vale, a ver... Entonces, tú te has hecho la casa aquí escondida en plan en ningún lado para que nadie te encuentre, ¿no? O sea, en plan aquí en una cueva, todo este año y tal... No, 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 porque me gustaba el bioma, porque me gusta la zona, me la he hecho por eso. De hecho, después, más adelante se irá viendo. Lo que pasa es que ahora mismo no me he puesto a construir nada, ¿sabes? Tío, sí que estás a tomar por culo, ¿no? Que todavía no han llegado ni nada. O sea, aquí estoy aquí en tu casa esperando. No, porque con la escoba vas muy lento, en realidad. Con la escoba no puedes... No, no... Se la quea una mejita. Vale, aquí estás. Hola. Tío, es que no te puedo trolear. Se ve en el minimapa. Acabo de darme cuenta, mira. Ahora puedo entrar. ¡Hello, Massive! ¿Eh? Hijo de Satanás. Es que... Vale, toma tus cosas. Bueno, sí. Oh, más cosas. Oh, my God. Oh, gracias, compañero. Madre mía. Tengo aquí de todo. Estas plantas... Dame mi libro. ¡Atrás! ¡Atrás, mira! ¡Atrás! ¿Qué libro? Ah, vale, tu libro, es verdad, este. Vale, a ver, ¿cómo te lo tiro? ¿Así? Ahí está. Dios, si lo doy control Q, ¿no me deja tirártelo, tío? No, no funciona el control Q. Sí, sí. Vale, pues... Lo que me gusta, tío, es esto, mira. ¿Qué? No, no, no me... No, no, no me tasé. No me has dado, ¿eh? Me voy. ¿No? No, me voy. Me voy, mamá, que me quiere maltratar. ¡No! Maldito. A ver si va a ser esto lo que me mató antes. No creo, pero te imaginas... No, 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 no. No, no, no. Me lo hago por todos lados, tío. ¿Qué pasa? ¿Que esto es como el Team Mystic de Pokémon GO o qué? El Team Rocket despega la velocidad de yo qué sé qué. Bueno, yo me pido aquí un poco lejos, ¿vale? O sea, yo la casa lo voy a hacer por esta zona porque, no sé, está guay. ¿Por dónde? Lejos de... ¿Por donde estás tú? Me voy a ir lejos, ¿eh? En plan, por aquí al lado. No muy lejos tampoco porque, oye, así te tengo cerca. De hecho, debería hacerme un Warpoint en tu casa para saber que ahí estás tú, ¿sabes? Pero bueno, ya me lo diré más adelante. Ahora, este primer episodio... ¿Pero dónde estás? Que no te pillo. He pasado, mira, estoy yendo para donde hay árboles De colorines, por ahí Está guay el bioma este Parece un bioma de otoño ¿Sabes? Está guay, está guay Lo que mola también es que no sé si es cosa de este pack de mod Pero las hojas sobresalen del bloque Se ve como en 3D Vale, haz una cosa Dale al F8 y desactiva eso ¿Por qué? ¿Eso va mal o qué? Lo único que te da es lag Bueno, a mí me mola Lo veo chachi Hombre, hay que aprovechar que hay un buen Peseitán Que encima con el Optifine fusiona de putimadrid ¿Qué? Maldito corner, tío, en serio Yo no he sido, eso ha sido un rayo Cuidado, cuidado, cuidado Por fin ya había encontrado Mi casa y me han matado otra vez Bueno, pues ahora Ahora tienes que hacer lo que hemos hecho Todos en nuestro primerito día Que es, como tienes un Waypoint que te ponen las deas Pues a Pateli Pero tío Mira, yo solamente te digo Masi que en el primer día Yo morí como 7 veces O 8 O sea, básicamente No puedo estar tranquilo En ningún momento Porque hay Hasta que no te metas bajo tierra Hasta que no te metas bajo tierra No, es que de hecho Lo que voy a hacer Es coger madera De aquí Del spawn Donde he venido ya 80 veces Y voy a tirarme para abajo A hacerme un full iron O lo que sea Porque es que tío O sea, es que No puedo ir de nuevo por la vida Nada, déjame aquí Déjame hacerme el hardcore Porque es que si no Al final Si tengo que tirarte cona La gente va a decir Eh, Masi eres un mongolo No sabes hacer nada Cona te lo hace todo Porque Ah, vale Es que es una libelula Lo que suena O la libelula No me vendrás a matar tú también Ya, vamos Sería ya El acabose Sabes que una libelula me mata O sea, ya, vamos Apaga y vámonos Mira, voy a quitar la madera esta Y ahora me meto bajo tierra Y... What? Es un tronco que es circular ¿Tú? Oye, todos los troncos No, no, es el mod Es el mod Es el mod Es el... Eso se llama better foliaje Ah, sí Fíjate, loco No me había dado cuenta Que todos los troncos Son redondeados What the fuck Lol Las técnicas del Minecraft aquí De los mods Está muy épico esto Lol, se me hace raro, eh En verdad Minecraft sin cubitos No sé Vale, voy a hacerme un hacha Supongo que hay aquí El... El Tricapitator este, ¿no? Que talas aquí Torrapidens Ah, ahí está, vale Ah, sí Luego como caen los troncos Y se caen ahí en plan Todo... Todo de mongólicos ¿Qué he hecho, tío? No sé lo que acabo de hacer Vale, pues mira Me voy a tirar aquí A la cueva Voy a pillar Lo de siempre Y ya saldré A la superficie Cuando tenga algo decente Porque es que, tío O sea, de verdad No se puede hacer nada En la superficie Yendo desnudo O sea Yo supongo que Todo el mundo Que haya empezado en esta serie Habrá empezado pillando A niveles insospechados, ¿sabes? O sea, muriendo aquí Todo cristo De hecho, no sé si habéis fijado Chicos Pero el Spawn está topetado de cabeza Básicamente Hay cabezas de todo cristo Por ahí Y tumbas Mira, aquí tenemos Iron Man Primero vamos a pillar Un poquito piedra Me haré un pico piedra Me haré un horno Y tal Y ya pues Yo creo que ya por hoy Lo podemos dejar Porque es que Demasiadas emociones Demasiadas emociones Para este primer episodio Que ha sido básicamente Morirse todo el rato, tío En verdad es que Vaya tela Pero bueno Me mola, me mola Así que si queréis más episodios De la serie de Surimod 2, ¿vale? Pues Dejar un like, ¿vale? Dejarme vuestro comentario también Y así puede ser Que os mola un montón Jugaré más Que encima tenemos aquí a Corner Y también ha entrado Nacho, ¿vale? En la serie Y también pues Vamos a estar grabando con Hippo Y tal Que también está en la serie Y pues podremos grabar Muchos episodios Todos juntos Hacer un poco el troll Y echarnos una risa Porque al fin y al cabo En esta serie O sea, lo que llamo de serie En mi canal No hemos estado riendo Porque básicamente Me han estado trolando Todos los bichos Incluido Corner Tío, que por culpa de Corner Ya me he muerto un par de veces, tío Y es que no habéis visto Pero es que entra el servidor Y nada más entra el servidor Estaba configurando En plan los mods El zoom de los T-Fine Y tal y cual Y viene el maldito Corner Y no se nos ocurre otra cosa Que hago un espacio Y matarme Así en plan Venga, toma Primera muerte Y me mata otra vez Que de hecho ya Debería de tener Algunas cabezas mías Pero no sé Las perdí Tengo cuatro Pero las he tirado Ah, encima las tiras En plan Mi cabeza no vale una mierda Y para qué quiero yo esto Eh, cabeza, cabeza Masi, tu cabeza No vale nada Morite Bueno, vamos a pillar aquí Esto de aquí Porque es que Yo recordando Del último Eh, del último Momento que tuve así De la serie de mod Que fue de la estúpida serie de mod Yo tenía todas las máquinas y tal Y ver a Corner con las máquinas Ya me hizo recordar Que tengo que volver a ser Masi el maquinista Y tener ahí Todas mis máquinas A tope de power ¿Sabes? Entonces ya Con ayuda de Corner Pues iremos Volviendo a hacer Haciendo cosas Sí, sí A ver, compañero Vale, voy a hacerme El piquete de Iron Y ya con esto Pues ya podré picar Todo esto Seguramente para el siguiente episodio Pues empecemos Otra vez en la mina O ya estaré saliendo de la mina Con muchas más cosas, chicos Estaré un poquito jugando Y tal y cual Y os enseñaré Todas las cosas Que habré pillado ¿Vale? Simplemente no saldré fuera Porque no quiero morirme ¿Vale? Seguiré estando en esta mina Pero pillaré un montón De recursos Y al menos Intentaré ir full iron Para poder Empezar Intentar a encontrar Mi zona De casa O de establecimiento Madito Corner Tío Es que qué susto Tío Me cago en todo Tío Mira cómo se ríe Así que nada Platrinitos Espero que estén muchísimo Este primer episodio De la serie De Surimod Dos van a tener los canales Abajo en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo A ver si se me va La borrachera En el día de hoy Hasta tempranitos Adiós Tío Tío